Hoy leo al ganador del primer concurso literario de la voz silenciosa, calaveritas, literarias y relatos de terror. El mensaje de WhatsApp, de Vicky. Después de un largo día de trabajo, busco relajarme en mi habitual ducha nocturna. Estando bajo el agua, escucho a lo lejos el tono de mi WhatsApp. Al salir del agradable regaderazo, reviso el móvil y leo, no te he olvidado. No reconozco el número, ni siquiera el prefijo. No sé si contestar o llamar, pero finalmente decido dejarlo así e irme a dormir. La entrada nuevamente. Miro el móvil y eran las 3.33 AM. No te he olvidado. Ya me mosquea un poco, pero tengo tanto sueño que lo ignoro y vuelvo a dormir. A la mañana siguiente ya despierta completamente, vuelvo a revisar el móvil. No hay más mensajes. Intento averiguar de quién es el número. Busco el prefijo en Google y no obtengo respuesta. Es muy extraño. ¿Quién me está dejando este mensaje? Durante el día no vuelvo a recibir mensajes hasta pasada la medianoche. No te he olvidado. Decido responder. ¿Quién eres? No te he olvidado. Pero, ¿quién eres? ¿Por qué me escribes? No te he olvidado. Decido llamar y vuelvo a preguntar. Hola, ¿quién eres? ¿Por qué me escribes? Solo escucho una respiración muy extraña como si le costara hacerlo. Después de preguntar varias veces me responde. No te he olvidado. No reconozco su voz y de repente suena el timbre de casa y doy un salto del susto sin colgar aún el teléfono. No me acerco a la puerta y esa respiración tan profunda viene de detrás de la puerta. No puedo. Mejor dicho, no quiero abrir. Estoy solo en casa. No sé qué hacer. Ahora golpea la puerta con pesadez como si lo hiciera con mucho esfuerzo. Muero de miedo, pero mi curiosidad es mayor que el miedo y decido abrir. No hay nadie. En el suelo, una nota escrita con sangre. Volveré. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Survenido. ¿Se trata?